En este rincón de la ciudad, en la oscuridad de los demás Amanejo, sonriendo, otro día más En este malvido rincón envuelto en gron Por favor no quiero oír decir, oye nena te conozco bien Solo sabré que amaneceré, otro día más En este malvido rincón envuelto en gron Prometo volver, no me alejaré Otra flor de sol solé Quiero amaneceré, mi rincón envuelto en gron Y volveré Rompiré una flor Rompiré una flor Rompiré una flor Rompiré una flor Rompiré no volver No me alejaré No me alejaré Quiero amaneceré, mi rincón envuelto en gron No me alejaré No me alejaré Quiero amaneceré, mi rincón envuelto en gron Envuelto en gron Envuelto en gron Envuelto en gron Envuelto en gron